¿Qué es la práctica de yoga? El día de hoy a mí me gustaría retomar algo que estuve hablando la clase pasada. La clase pasada me preguntaron acerca de yoga nidra, también en los comentarios leí que alguien quería prácticas, de dónde podían conseguir un link con prácticas de yoga nidra y antarmouna. Yo puedo facilitarles, si escriben a la dirección que vamos a poner luego abajo, podría facilitarles audios de las dos prácticas. Pero me gustaría explicar un poquitito más en profundidad qué es la relajación y qué es el yoga nidra. Últimamente se hace importante entender los términos y las prácticas que nosotros hacemos porque a veces pareciera que las prácticas que se hacen de relajación, introspección y eventualmente de meditación son prácticas aleatorias, erráticas. Sin embargo, las prácticas de meditación tienen que tener un método. Debería uno saber hacia dónde va con lo que practica, cuál es el foco y el propósito de la meditación que está haciendo. Muchas veces se pierde el propósito de la práctica y la meditación o la relajación se vuelve una fantasía en donde las personas imaginan determinadas situaciones, a veces reales, otras veces imaginarias, la mayoría de las veces imaginarias, y crean un mundo de fantasía. ¿Cuál es el problema? Que cuando una persona entra en su mundo de fantasía, en su mundo imaginario, de nubecitas y de seres celestiales que imagina, cuando está ahí, está bien o puede llegar a estar bien. Pero cuando abre los ojos, otra vez está en la realidad que estaba antes de que empezara a ser su imaginación. Es decir, cuidado cuando una persona practica su introspección, no confundir la introspección con fantasía. ¿Por qué? Porque la fantasía es otro briti más, es otra distracción más. Si yo voy a crear la fantasía X, cualquier fantasía que vaya a crear, que estoy viajando en un globo aerostático y no sé, cualquier fantasía, puede ser que me vaya bien o puede ser que me vaya mal. Cuando uno no entiende para qué hace las cosas, va a estar contento si le va bien, porque va a estar más relajado, porque va a estar más entretenido, y se va a poner muy disgustado cuando le vaya mal. Entonces eso es otro nuevo condicionamiento. La persona va a empezar a pensar, ¿qué hizo? ¿Qué hizo mal? O si esa técnica en verdad falla, porque ya no siente lo que sintió alguna vez. Cuando una practica relajación o meditación, tiene que saber exactamente cuál es el proceso, cuál es la secuencia y hacia dónde va. Sin embargo, la experiencia puede que uno no sepa hacia dónde lo lleva esa técnica, pero sabe que tal técnica es para lidiar con los pensamientos o con las emociones o con la conciencia testigo, etc. Cada una de las prácticas tiene un objetivo y te va a ir llevando hacia ese objetivo. Puede que a veces lo logres, puede que a veces no, pero siempre es una secuencia. Y con la práctica uno va a ir alcanzando ese objetivo. La clase pasada, por ejemplo, yo les había dicho que yoga nidra tiene por objetivo llevar a la mente y la conciencia a un estado especial en donde esa persona no está totalmente dormido, no está despierto totalmente, sino que está en un lapso intermedio. Ese lapso intermedio que se llama, es un estado de la mente y de la conciencia hipnogógico ese estado de la hipnogógico, ese estado de la mente y de la conciencia es el estado de Pratyahara. Normalmente, cuando uno practica yoga nidra, el lapso se empieza a ampliar. Cuando uno duerme, entra en ese lapso, pero enseguida se queda dormido o se despierta, depende de las circunstancias en general, uno se queda dormido. Pero ese momento, tan hermoso, en cuando vos te estás quedando dormido, en donde empezás a tener esas visiones, en donde sos consciente de esas imágenes que aparecen en la mente, ese es el estado que se tiene que llevar. Solo que cuando dormís, es un estado muy cortito y luego te dormís. Pero en yoga nidra, ese estado se empieza a hacer más amplio. Ese es el propósito de yoga nidra. Luego, existen distintas secuencias en el yoga nidra, distintas prácticas. Hay yoga nidas más largos, más cortos y se hacen en forma secuencial. Hay ciertas visualizaciones que son más fáciles, más complejas, y eso se hace en forma secuencial. Porque una vez que uno alcanza ese estado, empieza a buscar el contenido interno. El yoga nidra tiene clásicamente ocho pasos. El primer paso es el paso de la preparación. La persona se prepara física y mentalmente, y es todo un proceso que va desde lo burdo a lo sutil. Luego viene la etapa del shankampa, cuando uno hace su resolución, su propuesta. Luego viene la rotación de la conciencia. Esa rotación de la conciencia tiene una secuencia específica. Uno va rotando la conciencia por las diferentes partes del cuerpo, y esa rotación de la conciencia se hace en una secuencia específica determinada y está relacionada con los centros cerebrales. También cuando un instructor guía, no se guía de cualquier manera, se guía de una manera especial. A nosotros nos entrenan para guiar en esa forma. La forma en que se pone la voz, la forma en que se dirige el sonido, el ritmo que tiene la rotación de la conciencia es un ritmo preciso. Uno como instructor sabe cuál es el ritmo que tiene que tener. Sabe qué palabras tiene que usar, el modo en que lo dirige. Esto es desde nuestra perspectiva. Para Swami Satyananda, el modo en que se debe guiar, siempre decía que debía ser un modo en el cual la voz del instructor es una voz firme, en donde el practicante puede mantenerse sostenido, se sienta sostenido por esa voz. Poner la voz melosa, o usar disminutivos, o un montón de cosas que suceden, no es la forma de guiar yoga nida, sino que la voz del instructor tiene que ser una voz que genere seguridad, pero tampoco le tiene que gritar. Entonces, es una forma intermedia. ¿Para qué? Para que la persona no se duerma. Y que tampoco se altere. En fin, esto es un pequeño detalle. Luego de la rotación de la conciencia vienen las sensaciones. La persona empieza a experimentar distintas sensaciones en el cuerpo. Esas sensaciones lo que hacen es entrenar la mente y el cuerpo. Y también poder buscar inmunidad ante los órganos de los sentidos. También hay sensaciones que son más sutiles. Se utilizan sensaciones para gente principiante y sensaciones para gente avanzada. En la medida que la persona avanza puede ir a sensaciones y a emociones que sean más comprometidas. Luego viene el conteo. A veces el conteo se pone antes de las sensaciones. A veces el conteo no se usa. Depende. Y se usa solo las sensaciones. El conteo puede venir antes de las sensaciones y es contar la respiración desde el 27 al 0, desde el 54 al 0, o del 108 al C. El conteo a veces también se hace al principio. Hay muchas formas de yoga libre. Y luego vienen las visualizaciones. ¿Acaso las visualizaciones son el elemento más importante? En las visualizaciones la persona lo que hace es evocar distintas imágenes, a veces historias. Esas historias no son inventadas por nosotros. Los instructores de yoga no inventamos historias, utilizamos las prácticas que ya han sido probadas. No hay que innovar. Hay que ser respetuoso de la tradición. Esas visualizaciones tienen por objeto traer recuerdos. Y luego termina con el zankarpa final y la externalización. Esto es una práctica de yoga nidra. Lo curioso es que mucha gente cree que yoga nidra es una técnica de relajación. Sí, es una técnica de relajación, pero es como que uno quisiera utilizar algo muy sofisticado y muy elevado para algo simple. Es decir, yoga nidra es más que una técnica de relajación. Si vamos a ser precisos, la técnica de relajación por excelencia es shavasana. Shavasana, que es lo que voy a enseñar hoy y más adelante voy a enseñar yoga nidra, shavasana es una técnica de relajación apropiada para este fin. Ahora, ¿por qué es tan importante la relajación? Y yo les digo que es más importante que empiecen con shavasana que con yoga nidra. Porque si ustedes empiezan con shavasana, yo muchas veces en mis clases de los martes y de los jueves doy algunas técnicas de shavasana. Las técnicas de shavasana son técnicas muy buenas, muy importantes para poder aprender a relajarse. Y hay muchas técnicas de shavasana. Hay técnicas que se utiliza la sensación del cuerpo, hay técnicas que se utiliza la relajación, la respiración, perdón. Pero en todas ellas lo más importante es la relajación. Shavasana es para aprender a relajarte. ¿Y por qué es tan importante relajarte? Primero porque durante el día vos estás absorbiendo un montón de información, de estímulos que el cerebro no lo procesa y lo manda directamente al subconsciente. Y de alguna manera tenés que aprender a limpiar todo ese contenido. La relajación es una ciencia y es un arte. Y decime la verdad, ¿vos te tomás algunos minutos todos los días para relajarte conscientemente? Lo más probable es que no. Lo más probable es que consideres que relajación es sentarte en un sillón y mirar una película. Eso no es relajación. Eso se llama entretenimiento y es fabuloso. Que te entretengas es una necesidad de la mente. Entretenerte y distraerte es una necesidad de la mente. Pero no confundas la distracción con la relajación. La relajación es otra cosa. Y la relajación es un proceso que tenés que hacer para poder esclarecer tu mente. Por un lado, la relajación o el Shavasana lo que hace es relajar el cuerpo. Cuando una persona conscientemente relaja el cuerpo y siente el cuerpo, su nivel mental se calma. Es decir, que la mente empieza a tranquilizarse cuando se conecta con el cuerpo. Cuando la persona es consciente de su cuerpo, la mente se relaja. Incluso en el momento en el que uno está haciendo una acción, como por ejemplo yo hablando ahora, si mientras hablo soy consciente de mi cuerpo, el estado de mi mente va a ser más relajado. Cuanto más se aliena la persona, cuanto más separada está de sí misma, más alterada está. Entonces, una cosa es el yoga nidra y otra cosa es la relajación. Sí, el yoga nidra te relaja, pero no es el propósito. Para poder relajarte existen las prácticas de Shavasana. Las prácticas de Shavasana son muchas, muy variadas, se utilizan distintos focos para este propósito y la relajación es fundamental para poder entrar en ese estado de la conciencia y de la mente llamada Pratia Jara. Ese estado de introspección correcto se alcanza cuando la persona maneja buenos niveles de relajación. Relajar no es dormirse. Cuando estás dormido ya se pierde la conciencia. Entonces, lo que uno debiera hacer es primero transitar la experiencia de relajación a través de las prácticas de Shavasana y segundo empezar a experimentar distintas técnicas de yoga nida. Luego, debería empezar a hacer técnicas más profundas de bucear en la mente como por ejemplo Amta Mona que son prácticas de silencio interno. Para poder silenciar la mente primero hay que escucharla. Entonces, las prácticas de Amta Mona es aprender a escuchar la mente sin involucrarse. Eso lleva mucho tiempo. Luego que la persona practica su Amta Mona siempre se... Yo me olvidé de decir algo que antes de Amta Mona se practica Kayasterium que son prácticas a veces se fusionan las dos de aprender a quedarse quieto y luego viene Amta Mona y después eventualmente a Rapashar y después otras técnicas que hay un sinnúmero de técnicas que cada una de esas lo que hace es explorar algunos de los aspectos de la personalidad. Entonces, lo que más me interesa hoy es que exploremos que podamos entender y practicar y experimentar lo que es la relajación. Ustedes piensen que la mayoría de los conflictos que nosotros tenemos tiene que ver por una interpretación errónea en relación a otras personas o de nuestro entorno. Nuestra manera de pensar en general no está armonizado con lo que sucede alrededor. Poder practicar la relajación es fundamental para poder tener una visión correcta de lo que nos rodea. Muchas veces nuestros conflictos suceden porque la visión está solamente enfocada desde nuestra perspectiva sin poder entender otras perspectivas. Si uno pudiera ver el gran cuadro el bosque y no solamente el árbol pues se ahorraría muchas tensiones. No digo de que los conflictos de que las otras personas no se equivoquen y que a veces a uno no le duela y todas estas dichos que hoy se escuchan se escuchan como por ejemplo de que uno cada una de las personas nos enseña algo que sí es verdad pero muchas veces uno se encuentra con personas que lastiman y no hay que relativizar eso hay gente que es manipuladora hay gente que es narcisista hay gente que de verdad a uno lo lastima y no tiene que relativizar ese hecho yo no estoy diciendo eso eso bueno eso uno buscaría ayuda con un profesional como dije en la clase pasada lo que estoy diciendo es que muchas veces las personas tenemos una mirada equivocada errónea y a veces demasiado centrada en uno mismo que nos hace perder perspectiva y aumentar el grado de tensión en la relación o en el hecho cuando uno se relaja lo que sucede es que puede tener una mejor perspectiva de lo que sucedió y puede ver ese problema desde distintos puntos de vista esto lo que hace es suavizar el hecho porque en general la mente tiene tendencia a asociarse con todo lo negativo escuchar lo que a uno quiere escuchar y maximizar ese hecho no sé si se entiende con esto no estoy negando que muchas veces las personas sí atravesamos experiencias dolorosas no estoy minimizando ese hecho yo personalmente muchas veces he recurrido a terapia cuando no pude resolver una situación y uno tiene herramientas pero a veces necesita ayuda no estoy diciendo eso pero sí tengo que reconocer que las técnicas de relajación me ayudan a poder estar en un estado de la mente y de la conciencia en donde pueda ver el gran cuadro donde pueda ver a otras personas y qué les pasó a otras personas no es fácil y no es que lo logré yo personalmente estoy a años luz de lograrlo pero bueno quién sabe lo que hubiese sido de mí si no hubiese practicado esto entonces lo que a mí me gustaría es enseñarles algunas técnicas de yavasana y cuándo se utilizan estas técnicas de yavasana lo ideal es utilizarlas al finalizar una clase de yoga por ejemplo una vez que practicaron asana y pranayama practicar 10 o 15 minutos de relajación practicar relajación cuando vienen de trabajar las personas hoy en día vivimos con mucha presión y además de vivir con mucha presión hay muchos estímulos mucha información estamos saturados de información es imposible no estar informados no está mal conocer el mundo que nos rodea pero me parece una exageración la cantidad de información que llega a mis oídos este exceso de información crea un caos interno estamos en el momento en el mundo de la información hay información uno sabe todo lo que pasa en todas partes del mundo hasta lo que se compró el sultán del borneo sé yo esta mañana leí los autos que se compró el sultán del borneo ¿para qué quiero yo esa información? no sé pero apareció y la leí no sé si me entienden constantemente hay información que entra por los sentidos tal vez no lo sepamos pero toda esa información empieza a crear un caos interno poder tener una técnica por la cual yo pueda limpiar ese contenido subconsciente sacar toda esa información que tengo de más que no me sirve para nada el poder sacar las tensiones porque además de vivir en un mundo injusto acostumbrémonos estamos siendo presionados por la productividad por la eficiencia porque nos han dicho de que descansar o tener tiempo de ocio es perder el tiempo que el tiempo es dinero y un montón de cosas que lo que hace es generar más presión a nivel física y a nivel mental como una persona con toda esa presión interna entre la información la presión del medio la presión que uno se hace a sí mismo la presión económica y todo lo que nosotros estamos viviendo como esa persona con tantas presiones puede gucear en el mundo interno no puede sí lo que puede hacer es crear la fantasía que yo le digo yo muchas veces escucho técnicas de meditación que más bien parece una película de Narnia que una meditación no está mal porque durante ese momento te saliste de todo aquello que te genera tensión pero no resolves nada porque cuando abrís los ojos estás exactamente en el mismo mundo del cual te escapaste cuando lo cerraste cerrás los ojos imaginás un mundo de Narnia los abrís y saliste de ese mundo fantasía y entraste en la realidad con todos sus problemas de manera que en la práctica de meditación existe una secuencia y una sistematización si ustedes quieren yo puedo enseñar esa secuencia y esa sistematización lo primero son las técnicas de Shavasana cuando practicarlas podés practicar esto que voy a enseñar al finalizar una clase de Asana y de Pranayama cuando venís de trabajar lleno de tensiones presiones información antes de interactuar con tu familia porque muchas veces uno le vomita los problemas a sus familiares y ahí se crean las relaciones interpersonales complejas tensas porque uno viene enojado y se enoja con la persona más allegada y después se deterioran las relaciones entonces antes de interactuar con la familia hace una técnica de relajación en donde puedas liberar estas tensiones llegas y decís dame 10 minutos te vas a un lugar tranquilo y lo practicas entonces la manera en que interactuás con tu familia o tus allegados o tu pareja o lo que sea es otra forma ya no le vas a vomitar tus problemas y tus tensiones sino que va a ser una relación pareja no sé si está claro lo que quiero decir de verdad profundicemos lo que es la meditación y tomémonos la meditación en serio existen secuencias existen prácticas yo estuve dando como por ejemplo la práctica del swan esas meditaciones en donde uno observa las debilidades y las fortalezas propias y de otra persona esto en realidad lo que te hacen es tener otra visión también tomar un problema observarlo y darte cuenta que emociones te gatillan eso no es fantasía eso es ver la realidad con unos ojos que puedan discernir lo que está pasando eso es la meditación la meditación no es fantasía para fantasía venir una película la meditación es poder mirar lo que nos pasa si necesita uno ayuda buscará ayuda pero con estas cosas que vamos a ir haciendo uno va a tener más herramientas para poder observar el contenido interno pero empecemos con la práctica de relajación mientras yo busco una práctica adecuada de relajación te propongo que te estires un poco tómate un par de minutos para estirar tu cuerpo si estás sentado estira las piernas estira un poco los brazos hace algunos movimientos que te sirvan para preparar el cuerpo para la relajación y luego de estirar el cuerpo te vas a acostar boca arriba acostate confortablemente en yavasana la cabeza el cuello la columna en una sola línea si tenés que utilizar un almohadón debajo del cuello o tenés que ponerte algo debajo de la cintura hacelo hay personas que les duele la cintura entonces ponen también una almohada debajo de las rodillas para que la cintura quede más relajada abrigate si tenés frío porque cuando el cuerpo se relaja la temperatura baja rápidamente los pies un poco separados y relajados hacia los costados los brazos a los costados del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia arriba y la cabeza derecha suavemente cerra tus ojos y con los ojos cerrados entrega todo el cuerpo al suelo no debe haber nada tenso nada incómodo en el cuerpo nada debe distraer tu atención del cuerpo permití que todo el cuerpo experimente un estado de relajación confort y tranquilidad ahora observa como el abdomen sube y baja con cada inhalación y cada exhalación cuando inhalas sentís como el abdomen se expande cuando exhalas sentís como el abdomen se relaja observa 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 tu respiración notando el movimiento del abdomen al inhalar y al exhalar no debe haber esfuerzo en la respiración la respiración la respiración es natural y simplemente estás observando la respiración y el movimiento ascendente y descendente del abdomen cada vez que inhalas el abdomen se infla un poco cada vez que exhalas el abdomen se desinfla cuando inhalas sentís que el prana la energía se expande en todo el cuerpo cuando exhalas sentís que el cuerpo profundiza la relajación mantené la conciencia en el cuerpo y en la respiración sé consciente de la respiración y del movimiento del abdomen sé consciente de la mente observando la respiración sé consciente de la sensación de la expansión al inhalar y de relajación al exhalar cuando inhalas el cuerpo se expande cuando exhalas el cuerpo se relaja un poco más de una manera espontánea experimenta la expansión de todo el cuerpo cuando el abdomen se expande todo el cuerpo se expande y cuando el abdomen se relaja todo el cuerpo se relaja con la respiración a la respiración Ahora detené esta práctica y experimentá la respiración subiendo desde los dedos del pie izquierdo hasta el entrecejo y cuando exhalás la respiración baja desde el entrecejo a los dedos del pie derecho. A continuación inhalar desde los dedos del pie derecho, todo por el lado derecho del cuerpo hasta el entrecejo. Exhalar desde el entrecejo a los dedos del pie izquierdo. En la inhalación sentís, la respiración sube desde los dedos del pie izquierdo por todo el lado izquierdo del cuerpo hasta el entrecejo. Cuando exhalás la respiración baja desde el entrecejo al lado derecho del cuerpo y sale por los dedos del pie derecho. A continuación la respiración sube desde los dedos del pie derecho hasta el entrecejo y baja desde el entrecejo a los dedos del pie izquierdo. La respiración se mueve por el cuerpo como si fuese un triángulo. Desde los dedos del pie izquierdo hasta el entrecejo desde el entrecejo a los dedos del pie derecho. Desde los dedos del pie derecho al entrecejo y desde el entrecejo a los dedos del pie izquierdo. La respiración es lenta, larga y suave. Lenta, larga y suave. ahora deja este proceso y este movimiento de la respiración comienza a externalizar la mente y la conciencia escucha los sonidos que vienen del exterior reconoce cada sonido recordá este espacio este lugar en el que estás sentí el apoyo de tu cuerpo en el suelo comenzá a mover los dedos de los pies mové los pies las piernas los dedos de las manos las manos, los brazos la cabeza a un lado y al otro entrelaza los dedos de las manos gira las palmas e inhalando estirate por completo a tu tiempo sentate cómodamente frota las palmas de las manos hacer palming esto lo hacemos palming lo hacemos para ir para adentro o ir para afuera y lentamente abrí los ojos esta fue una práctica corta de Shavasana duró alrededor de 10 minutos un poquito menos pero esta práctica es suficiente como para relajar el cuerpo y relajar la mente un poquito hay prácticas más largas hay distintas prácticas yo voy a dar distintas prácticas de Shavasana el sábado que viene voy a dar otra práctica de Shavasana pero si vos querés hacerlo solo sola podés acostarte y notar el movimiento del abdomen al respirar o la expansión de todo el cuerpo y la relajación de todo el cuerpo cuando exhalas utilizar la sensación del cuerpo y la respiración ayuda mucho a calmar la mente tranquilizar la mente sobre todo porque cuando uno mueve la respiración por el cuerpo lo que está haciendo es mover el prana mover la energía de manera que cuando ustedes se enfocan en el movimiento de la respiración la mente se calma porque es pura energía hoy día hoy día se sabe perfectamente que calmar tomando conciencia del cuerpo y calmando o siendo consciente de la respiración la mente se tranquiliza y eso es lo que estamos haciendo podés hacer dos cosas después de esta práctica podés ir a técnicas de meditación de introspección o podés interactuar con tus familiares con tus allegados de una manera más tranquila la práctica es fundamental para que empieces tu práctica de meditación también tengo audios de yavasana distintos yavasanas que puedo compartirlo vamos a organizarlo a ver cómo lo puedo compartir pero es importante que lo practiquen porque muchas veces uno acumula audios 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 y no practica nada así que les propongo que pongan en práctica esta técnica de relajación llamada yavasana la más importante de todas hay muchas clases de yavasana y luego vamos a ir profundizando en las técnicas de pratyahara pratyahara tiene dos acepciones la primera es desconectar la mente con los sentidos y los objetos de los sentidos los sentidos siguen funcionando pero la mente ya no los no se distrae con ellos una vez que la mente va hacia adentro empieza a ver el contenido interno y esa es la segunda definición de pratyahara que es estar en contacto con los condicionamientos o los pratyahas pratyahara es empezar a nutrirse a jara de los pratyahas los pratyahas son las semillas que están en el interior los condicionamientos las memorias los recuerdos porque son esas memorias esas impresiones y esos recuerdos los que generan un condicionamiento en la visión y en la acción que yo tengo en el mundo el hecho de que yo tenga una repulsión o un agrado por una persona tiene que ver con las memorias los recuerdos que tengo acerca de esas personas muchas veces uno tiene una mala experiencia con una persona condena a esa persona luego pasa un tiempo vuelve a interactuar con esa persona y se da cuenta que no era para tanto esto es algo muy común la mayoría de las cosas que a nosotros nos pasan con los demás tienen que ver con recuerdos y experiencias no está mal porque eso nos protege el tema es cuando influye y condiciona las relaciones interpersonales poder revisar esos condicionamientos es la función principal del pratia jara una vez que uno limpia esos condicionamientos que pueden ser muchos y muy variados incluso condicionamientos físicos condicionamientos energéticos condicionamientos mentales una vez que limpia uno esos condicionamientos comienza la segunda etapa que significa que es harana harana es la concentración una persona se puede concentrar puede enfocarse en algo si no están todo el tiempo los pratiarias influenciando una vez que una persona se puede enfocar lo que sucede es que la persona puede expresar su creatividad muchas veces las personas no expresamos la creatividad porque hay muchos condicionamientos internos poder trabajar esos condicionamientos es una forma fantástica de poder expresar la creatividad y a veces creemos que la creatividad es pintar un cuadro o componer una pieza musical eso es arte es creatividad pero la creatividad también y fundamentalmente poder expresar el poder actuar de una manera coherente positiva y constructiva en la vida eso es la creatividad entonces hacia la creatividad vamos una de las definiciones de yoga es yoga es creatividad porque cuanto más nos liberemos y nos liberemos de los condicionamientos más expresiva y creativa va a ser nuestra vida muchísimas gracias hasta la próxima gracias 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 Gracias.